La Reduc nació del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Busca generar un vínculo entre las ciencias sociales y naturales. Creando un espacio multidisciplinario para todos los jóvenes donde... Intercambiamos ideas. Propongamos. Debatamos. Discutamos. Creamos. Analicemos. Y ampliemos el conocimiento. Para actuar contra el cambio climático. Síganos en nuestras redes sociales. Por favor. Con eller prope expansión. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!